Bien, si bien en el ejemplo anterior vimos lo que era IP y lo que era un nombre de dominio, vamos a hablar un poquito más de los nombres de dominio ahora. Bien, para no tener que recordar las direcciones IP que fueron el primer tipo de dirección que existió en internet, a alguien se le ocurrió crear unos nombres de dominio que sean legibles. Es decir, es muy difícil acordarte de 173.1194.no sé qué para conectarte a Microsoft, por ejemplo, a Google o a Facebook o a lo que fuera. Entonces a alguien se le ocurrió hacer estos nombres de dominio que son varias palabras o secuencias de letras separadas por puntos que no necesariamente se corresponden con los puntos y los números de las IPs. No tiene nada que ver eso. El nombre de dominio de esta universidad es www.umh.es, por ejemplo. Debido a la gran cantidad de ordenadores que hay en internet, los nombres se agrupan en dominios que corresponden con nombres de redes. La nomenclatura de dominios es una nomenclatura jerárquica donde, por ejemplo, la última parte corresponde o al país, a un país determinado, o a un tipo de uso de la red. Las .com son empresas comerciales, .edu son instituciones educativas, .gov son gubernamentales. Luego, ese es el último, la penúltima frase, la penúltima palabra a lo que corresponde es el nombre de un servidor, de un ordenador, que en este caso se llama UMH, es el ordenador principal de la universidad. Es el nombre de dominio de la universidad. Entonces, dentro del dominio España tenemos el subdominio Universidad Miguel Hernández, y dentro de esto podemos tener tres W, que ese sí es el servidor principal, o medicina, o otra serie de servidores que hay dentro de UMH para diferentes usos. Por ejemplo, aquí en el navegador tenemos la página principal del UMH. Hay un servidor que yo suelo utilizar para proyectos de humanidades digitales que se llama DHW, que está dentro del dominio de la universidad, y es este, dhw.umh.es. Podemos probar con medicina.umh.es. Y no nos sale nada. Podemos probar con CIO, que es un centro de investigación que es parte de la universidad. CIO.umh.es. Entonces vemos que hay un dominio general que es de España, el subdominio de la universidad, con tres W que sería el servidor principal, y luego una cantidad de otros servidores que corresponden a diferentes servicios, institutos, departamentos, carreras, etc. Vamos a hacer algún ejercicio, por ejemplo abrir la consola de comandos, esto del ping ya lo hicimos, pero podemos hacer un ejercicio con ipconfig Vamos a ejecutar ipconfig ipconfig es un comando que nos da información de la configuración ip Vemos que nos dice sufijo de conexión específica DNS En nuestro caso es umhalu.es, ese es el dominio en el que estamos Me da una dirección ip, que es la dirección real de este equipo No la dirección con la que salimos a internet, que era otra Os acordáis que hoy vimos que teníamos una dirección Una cosa es la dirección con la que salimos a internet Si saliéramos directamente a internet coincidiría la dirección de internet del equipo con la dirección que ve un localizador desde fuera Pero como salimos indirectamente, esta es la dirección de red interna Y la dirección externa es la otra que habíamos visto hoy Bueno, el comando ipconfig tiene una opción en barra all Que nos muestra más información de la que nos mostraba sin esa opción Y nos sale todo esto, nos dice sufijo de conexión, umhalu.es Nos da información sobre la tarjeta que tenemos de red Nos da la dirección física de la tarjeta Esto es un dato que a veces puede ser útil Toda tarjeta de conexión a internet, sea por wifi o sea por cable Tiene una dirección que la identifica, que debería ser única, que los fabricantes se encargan de que sea única Es como una especie de DNI de la tarjeta de red A veces incluso en temas de seguridad, cuando hacen investigaciones Para saber desde qué ordenador se hizo tal o cual cosa Se utilizan por un lado las direcciones IP Que ayudan a localizar a los ordenadores Y por otro lado también las direcciones físicas de las tarjetas Las direcciones IP pueden ser engañosas Porque como vimos hoy, cuando salimos a internet Se ve una dirección de un ordenador a través del cual salimos Pero las direcciones internas de estos ordenadores no se ven Con lo cual si alguien quisiera investigar desde fuera Desde donde nos conectamos, llegaría a la UMH Pero no sabría exactamente de qué ordenador del aula nos hemos conectado Sin embargo con este número sí Si os fijáis en vuestros ordenadores el número que sale Tiene que ser diferente Es como si fuera el DNI de una persona El número de identificación personal Pero de la tarjeta de red Las inalámbricas también lo tienen DHCP que es la obtención de la dirección IP automática No está habilitada en este caso Y una serie de datos más que nos dan La dirección IP local que es esta La máscara de red Puerta de enlace predeterminada Y una cantidad de datos técnicos Por ejemplo el servidor de nombre de dominio Que es el servidor que se encarga de cambiar El IP por nombre de dominio Tiene esta dirección 192.168.66.8 Y nos dan algunos alternativos Por si el primero falla Muy bien Bien, así que hemos probado comandos como ping Que nos da una dirección IP A partir de la dirección del nombre de dominio Hemos visto ipconfig Que nos da datos de la configuración De nuestro propio ordenador Vamos ahora a abrir el panel de control Conexiones de red Y vamos a ver la velocidad Y paquetes enviados y recibidos En el caso particular de tu casa No lo sé Pero claro No lo sé Yo sé que Cada caso hay que estudiarlo Yo recuerdo por ejemplo Que hace años trabajando en otro sitio Se cayó un servidor de nombre de dominios Y los ordenadores de la red local No funcionaban No se conectaban a internet O no funcionaban Estaban conectados pero no funcionaban Sin embargo Si tú ponías la dirección IP De los ordenadores Del servicio que quisieras Sí que funcionaba Entonces lo que había que hacer Era cambiar la configuración del ordenador Y poner otro servidor de nombre de dominios alternativo Que funcionara Que estuviera activo Y ahí volvía a funcionar A veces la solución es esa De esta lista que vimos Que habían tres alternativos Se puede configurar y cambiar Le puedes poner otro Servidor de nombre de dominio Cuando uno no funciona Y solucionar el problema Bien Vamos a abrir el panel de control E ir a conexiones de red Abrimos conexión de área local Y lo que vemos es Cierta información del estado De nuestra conexión En este momento estamos conectados Nos dicen Desde cuánto hace que estamos conectados Una hora, veinticuatro minutos Y cincuenta y tantos segundos Nos dice la velocidad máxima de conexión Cien megabits por segundo Esa es la velocidad habitual De una conexión por cable de internet Y nos dice la cantidad de paquetes De datos que han sido enviados Y recibidos desde que nos conectamos Ciento veintitrés mil ochocientos y tanto Enviados Ciento ocho mil recibidos Si le damos a la pestaña de soporte Nos muestra más información Nos dice que la dirección fue asignada por DHCP Por asignación automática Nos dice que la dirección IP local es esta La máscara de red Y la puerta de enlace principal Que eran datos que ya los habíamos visto Con IP config Son los mismos Si le damos en detalles Nos dan más datos Que también coinciden con los de IP config Esta es otra forma de verlo La dirección física Que también se llama dirección MAC Como McDonald's Dirección MAC Que era ese número Que es como si fuera El DNI de la tarjeta de red Y de nuevo datos que ya teníamos Aquí tienes las direcciones IP De varios servidores de resolución De nombres de dominio Lo que pasó en aquella anécdota Que te cuento Era que Los que estaban asignados No funcionaban ese día Había un corte en la red Y solamente Sin embargo la red funcionaba Entonces si en el lugar Donde uno pone www.google.com Pone la IP de Google Funcionaba Si ponías 3W No funcionaba Los informáticos nos dimos cuenta Y lo que hicimos fue Buscar otros servidores De nombre de dominio Alternativos Que si estuvieran accesibles Es cambiar las máquinas Reconfigurar las máquinas Con eso Y a partir de ahí La internet Volverá a funcionar bien Bien Si volvemos a general A general Y clicamos en propiedades Vemos más datos Y posibilidades de configuración De internet Por ejemplo Tenemos aquí una opción Que dice protocolo Internet TCPIP Y podemos ver Sus propiedades Vemos que aquí Tenemos configurado Que la dirección IP Del ordenador Se obtenga automáticamente Eso quiere decir Que cada vez que apago Y enciendo el ordenador Me puede dar una dirección Diferente Bien Cuando en una red local El administrador decide Que a la máquina Se le dé una IP fija Simplemente cambiamos Esta pestaña Y ponemos aquí La dirección IP Que nos da Ese IP no cambia Por más que apaguemos Y encendamos el ordenador Va a ser siempre la misma Bueno Muy bien Bueno Volviendo a esto De los nombres de dominio Originalmente Se crearon Una cantidad de dominios Que son estos Que están aquí Como .gov Para organizaciones gubernamentales En Estados Unidos Principalmente Hay países De habla hispana Que pusieron .gov De gubernamental En vez de gov Con v Que viene del inglés Mil Para organizaciones militares Int Para organizaciones internacionales Edu Para educativas .com Para empresas comerciales .org Para organizaciones No gubernamentales En general Y .net Para redes de ordenadores Esos eran los dominios Originales Luego cada país Agregó Los suyos Dominios de país .es para España Por ejemplo Y dominios propios En Estados Unidos Las organizaciones educativas Son .edu Pero los ingleses Pusieron .ac De académicos Entonces Todos los nombres De dominios Que terminan En .ac .uk Son académicos En el Reino Unido No siguen La nomenclatura De Estados Unidos Aquí en España En particular Si bien existen Algunos .edu Pero lo normal Es que las universidades Terminen en .es Y tengan el nombre De la universidad Tres W Las siglas De la universidad .es Así que cada país Al final Ha hecho lo que ha querido Con esto de los dominios Bien Una cuenta Vamos a hablar De las cuentas de usuarios Una cuenta Es el uso Que un usuario Hace de un ordenador Todo usuario Deberá tener Un nombre de usuario O identificador Cuando vosotros Consultáis el correo En la universidad Por ejemplo Mi correo es este A via Arroba UMH .es Por un lado Tengo el nombre De usuario Y por otro lado El dominio De la universidad El ampersand En inglés Quiere decir At Es una interpretación At At que quiere decir En Entonces esto Leído de esta manera Querría decir Alejandro Villa En El dominio O en el servidor UMH .es Que es ahí Donde está la cuenta De correo Es el nombre De la persona En Un ordenador Esa es la La forma De identificarse Y lo que significa Bien En internet Tenemos dos tipos De ordenadores Clientes Y servidores Esa es una Filosofía de conexión Que se llama Habitualmente Conexión Cliente Servidor Los servidores Tienen datos Y tienen programas Y los clientes Normalmente Lo que tienen Es un navegador Que se conecta A los servidores Y descargan Páginas Y datos Y ejecutan A veces También programas Localmente Pero a través Del navegador Un servidor Es un ordenador Y o programa Que proporciona Un determinado servicio O recurso A través de una red Un cliente Es un ordenador Y o programa Que se conecta A un servidor Para demandar De él Un determinado servicio O recurso En este dibujo Tenemos el servidor En el centro Y los clientes Que se conectan A través de la red Ejemplos Hay muchos Además de los usuarios Domésticos O de los usuarios De aquí De este aula Un cajero Automático En definitiva Es un ordenador Que se conecta A un servidor De un banco Por internet O por algún Otro tipo De red De comunicaciones Las cajas Registradoras De los grandes Almacenes Se conectan Al ordenador Principal Del almacén La web El correo Electrónico Aprender a manejar Un determinado servicio Equivale a aprender A manejar El correspondiente Programa cliente Vamos a hablar Un poco De la Web O la World Wide Web Como se le llama De forma completa La web Es un sistema De edición De información A través De hipertextos Que se programa Las páginas Se programan Básicamente En html Existen otras Tecnologías Que confluyen Y que se usan Junto con el html Pero básicamente Las páginas Son html Html Quiere decir Hypertext Markup Language Es un lenguaje De marcado De textos Donde uno Tiene un documento En forma textual Y le pone marcas Que esas marcas Son interpretadas Por un navegador Por un programa En el ordenador Del cliente El protocolo De comunicación Que utiliza la web Se llama Http Que quiere decir Hypertext Transport Protocol Los enlaces A otras páginas Se hacen Mediante Urls Son las direcciones De las páginas web Se llaman Urls Urls Vienen por Uniform Resource Locator Y las direcciones Son del estilo Protocolo Dos puntos Barra Barra Dirección del servidor Barra Ruta de acceso La última parte Se parece A los directorios De un sistema operativo Donde tenemos Carpeta Barra Carpeta Barra Nombre de fichero Al final En esto podemos Hacer una metáfora Es parecido a Cuando enviamos Una carta Que normalmente Ponemos Juan Pérez Calle Número Tanto Calle Nombre Tal Número Tanto Ciudad Tal Código Postal Y País Hay una Identificación Jerárquica Cuando se va a enviar La carta El correo Dice Bueno Esto va Para Guatemala Y luego Dentro Buscan La ciudad Dentro La ciudad Buscan La calle Dentro De la calle Buscan El número Y finalmente Localizan A la persona Y se lo Entrega Pues esto es Parecido En estas direcciones Tenemos un servidor Que es lo primero Que aparece Luego una serie De carpetas Que son parte De la dirección Dentro del servidor Y finalmente El nombre Del fichero Que queremos Abrir Básicamente Esa es la idea A veces Funciona De otra manera Pero básicamente Esa es la idea Por ejemplo Una dirección Válida Sería HTTP 2.0.3w.mh.es Que es el servidor Principal de la universidad Barra Titulaciones Transferencia de ficheros Para transferencia de ficheros Se pueden utilizar Varios programas Pero uno muy popular Un servicio muy popular Se llama FTP File Transfer Protocol Sirve para intercambio De todo tipo De archivos De texto De imágenes De audio De video Cuando hacemos páginas web Para poner en un servidor Normalmente Una de las formas De subirlo Es por FTP Yo diseño Mis páginas web En mi ordenador portátil Y cuando las quiero subir Al servidor Me conecto por FTP Las subo Y las coloco En el lugar Que tienen que estar A partir de ese momento Aparecen en la web Y todo el mundo Las puede consultar Tenemos FTP Público Que es cuando nos conectamos A un servidor Que nos permite Descargar cosas Por FTP Sin requerir Que estemos dados De alta Y se suele poner Como usuario Anonymous Que es un usuario Que no necesita Estar registrado O FTP privado Donde se necesita Una identificación Y una contraseña Tenemos que estar Dados de alta En ese servicio Hay una cantidad De páginas Que se utilizan Para descarga De ficheros Para descarga De programas Estos son algunos Ejemplos Vamos a hablar Ahora de cómo Conectarnos A internet Hay muchas formas De conectarnos A internet En esta gráfica Vemos La evolución De las diferentes Velocidades Desde los modems De 56 kilobits Por segundo Que se utilizaban Hace 15 o 20 años Y que ya prácticamente No se usan Esta es la velocidad De conexión Cuando nos conectamos A través de una línea Telefónica normal No de una línea Con capacidad de ASL Entonces antiguamente Cuando nos conectamos Con un model Teníamos esta velocidad 56 kilobits No megabits Kilobits por segundo Luego surgió Un tipo de tecnología Que se llamó RDSI O en inglés ISDN Que permitía El doble Y parecía mucho En esa época 128 kilobits Por segundo Pero luego apareció El ADSL Y el ADSL Permite Velocidades Que van Hasta los 20 megabits Por segundo Hoy en día Creo que hay incluso Un poco más Hay versiones ADSL Que permiten Un poco más Lo mínimo Suele ser Un megabit Por segundo Que en el gráfico Sería esta barra En rojo Y vemos Que es bastante más Que lo que había En la época En que nos conectamos A través de la línea Telefónica Con un modem Analógico La velocidad De un enlace Wi-Fi La versión 802.11b Que es antigua Permitía Conectarnos De forma inalámbrica A 11 megabits Por segundo Y luego Tenemos Versiones Wi-Fi Como el Wi-Fi G 802.11g Que permite 54 megabits Por segundo Quiere decir Que por ejemplo Si hoy tenemos En casa Un ADSL Que nos permite Conectarnos O salir a internet A 20 megabits Por segundo Y nos conectamos Dentro de casa De forma inalámbrica El cuello De botella No va a estar En la conexión Inalámbrica Dentro de casa Sino en la salida De internet Porque la conexión Inalámbrica De casa Nos permite 54 megabits Por segundo Mientras que La salida De internet Nos permite 20 De esa forma Sabemos que Estamos sobrados En velocidad De conexión Inalámbrica Con respecto A la salida Que tenemos A internet Y velocidades Muy rápidas Pueden ser La velocidad De conexión Por cable Lo que tenemos Aquí En el aula Cuando nos conectamos A internet Por cable Es En este caso De 100 megabits Por segundo 100 megabits Por segundo Es 5 veces más Que una conexión De ADSL El wifi Hay una versión Más nueva La más reciente Que es la versión N 802.11N Y el wifi N nos permite Conectarnos Hasta A 108 Megabits Por segundo Es decir Que es equivalente A las redes Por cable De internet Aunque hay redes De internet Que permiten Conectarnos A 1000 Megabits Por segundo Bien Si miramos El gráfico Vemos como La velocidad De conexión De internet Evolucionó De forma Explosiva En los últimos 15 años Hasta llegar A velocidades Que son Realmente Enormes Si queremos Saber En un momento Dado A que velocidad Nos estamos Conectando Desde un Ordenador Lo mejor Que podemos Hacer Es ejecutar Un test De velocidad Son Relativamente Confiables Porque el cuello De botella Puede estar En otro lugar Y no ser Culpa Ni de nuestro Ordenador Ni del Servicio De ADSL O de red Que estamos Usando Pero de todas Formas Nos da Una idea De con Que velocidad Nos conectamos A internet Vamos a probar Uno de ellos Por ejemplo Este que dice Speedtest.net De hecho Es un servicio Bastante Vistoso Vemos Que nos Vuelven A identificar Como 193.147.143.2 Que no es Realmente La IP Local Sino que es La IP Del ordenador A través Del cual Salimos A internet Si presionamos En el botón Este que dice Comenzar La prueba El servicio El servicio Empieza A medir La velocidad De conexión En este momento Está haciendo Una transferencia De datos De prueba Y dentro De un rato Nos va a dar Los valores De velocidad Bien En este momento Me dicen que La velocidad De descarga Que tengo Desde este ordenador Es de 30 megabits Por segundo Y la velocidad De subida O de carga Si quisiera Subir datos A internet Es de 6 megabits Por segundo ¿Por qué no son iguales Estas dos velocidades? Bueno No son iguales Porque Normalmente Las conexiones Son asimétricas Especialmente Cuando son usuarios Son ordenadores Para usuarios De consumo En el caso De ADSL Lo son ADSL Quiere decir Asimetric No recuerdo Exactamente El acrónimo Lo podemos buscar Es Asimetric Digital Subscriber Line Línea De suscriptor Digital Asimétrica Y lo de asimétrico Viene por eso Porque son líneas Que están pensadas Para que podamos Descargar muchos datos Pero subir Bastante menos Normalmente En una línea ADSL Hay una relación De 1 a 10 Entre lo que podemos Bajar Que sería 10 Y lo que podemos Subir Que sería 1 Por eso Las líneas ADSL Funcionan muy bien Para descargar Pero si queremos Poner un servidor En casa Y salir a internet Ese servidor Va lento Conozco el caso De empresas Que tenían conexiones De ADSL Y ponen un servidor Para los clientes Y si bien A ellos La internet Les va muy rápido Cuando navegan En la web O hacen consultas Los clientes Se quejan De que su servidor Va muy lento Y es porque El tiempo De subida La velocidad De subida Es bastante Más baja Bien En este caso Lo que estamos usando Ahora no es ADSL Pero si vemos Que hay una simetría Entre velocidad De subida Y de bajada ¿Son confiables Estas mediciones? Relativamente Porque la velocidad Que nos dan Depende del cuello De botella O del enlace Más lento Que tengamos Bueno Cuello de botella Es Si tú tienes Un caño Una comunicación Y hay un lugar Donde se estrecha Ese es el cuello De botella En internet Nosotros nos conectamos De este ordenador A otro A otro A otro Que sale de internet Y a otro Entonces claro Puede ser que Alguno de los enlaces Funcione mal O vaya lento Y esa es la velocidad Máxima que vamos a tener Entonces las mediciones Estas son No son del todo Confiables Pero para ello Lo que podemos hacer Es elegir otro servidor Si os fijasteis Cuando Cuando empezamos Nos asignaron Automáticamente Un servidor Pero podemos elegir otro O sea Yo puedo hacer un test Conectándome con un servidor Que está en Albacete Y luego hacer otro test Con un servidor Que está en Madrid Y luego hacer un test Con un servidor Que está en Japón Y probablemente Probablemente descubra Que uno de ellos Va más lento que otros Claro Así que eligiendo El servidor Lo ideal para tener Una idea De si la conexión Nuestra es rápida O no Es probar Con varios servidores Y quedarnos Y quedarnos con el más alto Porque a veces Lo que os digo El cuello de botella Lo que es el tapón La parte donde se tranca La comunicación No depende Ni de nuestro ordenador Ni de la DSL Que nos están ofreciendo Sino que está Está en otro lado La velocidad De internet Varía por minutos Varía por segundos La internet Puede ir rápido En un momento E ir un poco Más lento después La internet Es muy parecida A una red de carreteras Hay horas Que se producen Atascos Y horas Que se desatascan Hoy en día La internet va muy rápido Y tiene un ancho De banda enorme Pero es como Una red de carreteras Hay horas Que va más rápido Horas que va más lento Carreteras Que se desatascan Otras que se atascan Y así va Entonces cuando hacemos Estas pruebas Normalmente nos estamos Conectando a un servidor Contra el cual Hacemos la prueba Pero puede ser Que esa conexión No sea la mejor Y si probamos Con otro servidor Nos vaya más rápido De todas formas Nunca va a ir más rápido La internet Que el servicio Que hayamos contratado Si tenemos un servicio De 10 megabits por segundo Pues no podemos esperar Tener una conexión Superior a A esa capacidad Bien Este tipo De servicios De verificación De la velocidad Si bien no son Mediciones exactas Pero nos pueden dar Una idea De si la conexión Que tenemos Va bien o va mal Si sospechamos Que nuestra conexión De internet Es muy lenta Y probamos Con varios servidores Y con varios De estos servicios Y en todas va lenta Es que tenemos Algún problema De conexión Recordad Que a veces Las empresas Nos venden Una SL De 10 megabits O de 20 megabits Pero puede ser Que la línea telefónica Que usamos No sea de buena calidad Que haya algún tipo De problema Cuando la empresa Te lo vende Te dice Velocidad máxima Tal Eso quiere decir Que en las mejores Circunstancias Si estás cerca De la central El cable Es de buena calidad Y no es muy largo Puedes tener Esos 10 o 20 megabits Que te venden Donde Hay algún problema La velocidad baja Y nunca puedes llegar A tener esa velocidad máxima En esas condiciones Esos 10 o 20 megabits Esos 10 o 20 megabits Esos 10 o 20 megabits Que te venden Que te venden Que te venden T doentes